Gira atrás, ok, vamos, gira, yo quiero que uses más las piernas del power, ok, usa más las piernas del power, vamos, bien, vamos, usa, usa esas piernas del power, ok, no, no te la lleves, trabaja adentro, ok, trabaja adentro, vamos, tu cuerpo trabaja adentro, ok, ahí siempre debes trabajar tu cuerpo, ok, entonces ustedes tienen mucho tiempo en forward, oh, sí, 6 años, en 2016, ok, vamos, vamos, no te dejes ganar de la pelota, ok, vamos, vamos a aplicar esto, gira, puso la pierna del power, ok, puso esa pierna siempre, vamos, vamos, quedamos 10, vamos, let's go, y ahí, ahora sí, mira, mira, Eso no se puede olvidar Siempre hay que trabajar aquí en el centro Porque ya Eso te indica a ti que el lanzador Aquí va a lanzar Vamos a trabajar un poquito ahora Las manos Vamos a trabajar las manos Aquí Las manos Que trabajen aquí en el centro Que trabajen aquí en el centro Mira que pasa Cuando tu estés bateando Cuando tu estás bateando Normal Ese pie aquí Que pasa con ese pie Que ese pie que te está sosteniendo Ese peso que tu tienes ahí en el banco Entonces cuando estoy en el juego Cuando estoy bateando El pie hace lo mismo El pie va a sostener De que tu peso se quede atrás Eso es lo mismo Que estamos haciendo aquí Estamos sosteniendo De que esas piernas Te sostenga el peso atrás Para que trabajen tus manos Para que trabajen tus manos Eso es lo mismo Que vamos a hacer aquí Aquí vamos a trabajar las manos Que trabajen ahí en el centro Vamos a hacer un poco Vamos a hacer un poco Siempre que la pelota se dirija Se adelanta La cabeza no puede salir de ahí del centro Ok Da de cuenta Que si la vista Sale La vista se lleva el swing La vista se lleva la mano Ok Cada vez que yo estoy aquí Y yo hago eso Se me mueve todo el cuerpo Hacia el lado Por eso muchas veces Damos una rola aquí Que salen aquí ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo Abre Aquí arriba Entonces ¿Cómo podemos corregir eso? Con la vista De que Yo pego aquí Y de aquí la vista Hacia el frente Hacia el lanzador Ok Para que siempre te mantenga Ahí en el centro Y de aquí Siempre piensa Siempre piensa que está en el juego Para que eso Eso que trabaja en el entrenamiento Te llegue también allá Y esa mente tiene que estar preparada Para saber que debo de golpear siempre En el centro Vamos a recoger la pelota